Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Jardín acá para apoyarte con las matemáticas. Estamos resolviendo los problemitas que te los envié en un post en mi Facebook, en las cuales la finalidad que tú vayas practicando un poco de la matemática recreativa. Es sencillito. Ahora vamos a resolver el primer problema que planteé el día de hoy, que es, si María es mayor que Lucía, Irene es menor que María, y Lucía es menor que Irene, quien no es mayor ni menor. Entonces primero hay que ordenar. ¿Qué me dice? María es mayor que Lucía. Pongo María es mayor que Lucía. Entonces, María es mayor que Lucía. El otro lado, Irene, Irene es menor que María, Irene es menor que María, significa que pongo María, y Quimia es menor que María, Irene. Muy bien. Ahora dice, Lucía es menor que Irene, significa que Irene va arriba y Lucía abajo. ¿Por qué? Porque Irene es mayor que Lucía. Porque te dice que Lucía es menor que Irene. Bien, date cuenta, aquí la relación, si tú observas, aquí está Irene y acá está Irene. Entonces, ¿qué digo yo? Si acá va Irene, ¿quién es mayor que Irene? María. ¿Y quién es menor que Irene? Lucía. Y algunos preguntan, Profe, ¿y esto María es mayor que Lucía? María es mayor que Lucía o no? Sí. Sí, pero ¿qué dice la pregunta? ¿Quién no es mayor ni menor? ¿Quién no es ni mayor ni menor? ¿Quién será? Irene. Esa es la respuesta. ¿Qué tal? ¿Facilito, sí o no? Muy bien. Más adelante seguiremos publicando más problemitas para ir compartiéndonos y ver tu manera de resolverlos, amigos y amigas. Muy bien, nos vemos.